Lo primero de todo es darle la enhorabuena por parte de toda la corporación, al equipo, por esta gran noticia para Linares, para nuestra ciudad, yo creo que para todos los vecinos, para todas las vecinas de Linares, porque al final estamos hablando de un gran logro, un logro ilusionante, hemos tardado unos años en conseguirlo, pero ya estamos aquí, estamos en segunda B, somos el equipo que va a representar a esta ciudad y a esta provincia a nivel nacional, y yo creo que eso es una gran noticia, y esta ciudad necesita grandes noticias, y esta es una de ellas, por eso ayer lo primero que le trasladé al presidente fue nuestra alegría por parte de todos, de que esto se haya producido, y sobre todo porque es justo, porque era justo, porque hemos tenido un proyecto deportivo maravilloso durante este año, nos ha estado dando grandes alegrías, y era injusto que al final no se consiguiera el objetivo, y ya tenemos el objetivo. Aquí estamos, enhorabuena a todos, creo que habéis montado un equipo deportivo y un equipo humano maravilloso, con su entrenador de la frente, con su junta directiva, con todos los jugadores que han hecho posible el que hoy nos encontremos aquí, y de verdad que creo que la ciudad se va a volcar a partir de ahora aún más con este equipo, que nos tenemos que sentar con el equipo, con su directiva, para hablar de qué proyectos quieren para este año que entran, y que se encuentren a su ayuntamiento y a su ciudad apoyándolo, y que de verdad os queremos dar un recuerdo, que os servéis siempre de este ascenso a segunda vez. Gracias. Gracias. Se lo conservéis siempre, Jesús, que sea un recuerdo para este año 2020, que tantos ingratos recuerdos nos va a dejar por lo que ha ocurrido, y de vez en cuando necesitamos alegría. Y esto que ha hecho este club por esta ciudad hoy, tenemos que reconocérselo, tenemos que dar las gracias, ponernos a vuestra disposición para que trabajemos en el proyecto de futuro que sé que queréis montar, y ponernos a vuestra disposición. Reiterar nuestras gracias de toda la corporación, sí que hablamos en nombre de todos. Sé que tenemos mucho trabajo por delante, vamos a ver cómo nos dejan empezar este año, y a partir de aquí vamos a trabajar todos conjuntamente. De verdad, que enhorabuena a todos, a todo el equipo, sobre todo a todos los artífices de esto que tenemos aquí, a la Junta, a vosotros, a nuestro entrenador, y de verdad que estamos convencidos de que era lo justo. Y a veces no se da siempre la justicia en el deporte, y esta vez creo que sí lo hemos conseguido. Así que de verdad, enhorabuena, y te dejo que seas tú el que dirija a favor de nosotros. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero que quiero agradecer a medio en vuestra asistencia, al alcalde, concejal, a toda la corporación municipal, por atendernos hoy aquí, en este día tan importante para el club, desde que comenzamos esta temporada, incluso la anterior, de acuerdo con la nueva corporación municipal, lo primero que es, cuando entraron tuvimos el playo de ascenso, nos faltó poquito para ascender a la Nucía. En la Nucía fue un día complicado para nosotros, pero bueno, fue el comienzo de esta institución con nosotros, esta nueva corporación, y bueno, yo deseaba que llegara este momento, estar otra vez en segunda vez. Creo que es la división que nos merecemos como club, como ciudad. Ya sabéis la situación en la que estamos, se junta que la ciudad, pues no pasa por su mejor momento, aparte nos viene esta pandemia, y creo que la ciudad está ávida de buenas noticias, como la de hoy. Es algo importante, muy importante para la ciudad, yo creo que podemos ser este club, pues parte de ese motor que tenemos que volver a arrancar, y que esta ciudad sea lo importante que en su momento fue, y que tengamos, y consigamos todos juntos grandes logros. Siempre agradecer al ayuntamiento, desde toda la etapa, mi etapa, la anterior etapa, apoyo constante al club, todo lo que pedimos, las necesidades que tenemos, siempre nos atienden con celeridad, y sé que la nueva corporación, como hoy ha hecho una vez más público aquí, nuestro alcalde, pues quiere que tengamos un proyecto de futuro, ya lo sabe, hemos mantenido diferentes reuniones, donde yo les mostraba las expectativas que tengo para futuro, pero todo pasaba por estar hoy aquí, por hacer nada en la segunda edición B, porque en tercera edición es todo mucho más difícil, todo ingreso, todo lo que podamos mover, no movemos lo mismo en tercera edición que en segunda edición B, y bueno, en unos días, en una semana, nos sentaremos, cuando pase también agosto, mostraremos nuestro proyecto de futuro, y estoy seguro que lo van a apoyar desde el minuto cero. Y nada, reiterar agradecimiento a todos, hoy es un día importante para la ciudad, hoy es un día importante para el club, y bueno, esperemos que sea el inicio de mucha alegría, la próxima temporada en segunda edición B. Gracias. 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 Gracias.